El 5 de junio es la elección en Veracruz y vamos a hacer un poquito más de reflexión sobre lo que va a pasar. Miren, no se rasguen las vestiduras por esta elección, sí hay que hacer algo bastante contundente. Sí nos queda claro que es relevante, pero fíjense nada más, esto es una trampa, una trampa política muy interesante. ¿Saben cuánto va a durar esta gubernatura de Veracruz? ¿Lo saben o no lo saben? Dos años. Dos años. Es decir, quien gane gobernará dos años. ¿Qué pueden hacer en dos años? ¿Qué va a pasar? Va a llegar el nuevo gobierno y apenas está aterrizando en las oficinas y tiene que organizar el despegue porque tiene que organizar las elecciones que siguen. Muy bien, díganme qué partido es el que ha mal gobernado Veracruz siempre. El PRI. Muy bien. Porque hay un chingo de gente todavía muy ignorante, todavía muy pendeja que se deja comprar el voto. ¿No? Miserables que le aplauden los políticos ricos para que lo sigan haciendo miserables. Bueno, ese es el punto medular de preocupación de la izquierda para Veracruz. No es un asunto de ganar por ganar. De ganar por ganar, pues aplicas la perredista, ¿no? Que de pronto también lo hemos criticado dentro de Morena. Tomas a alguien que era de otro partido, que sea popular, lo pones como candidato, ganas y ¿quién ganó? El bronco, ¿no? Ganó el bronco. O sea, la pinche mierda. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre con Veracruz? Dos años de gobierno. Díganme ustedes, no se puede hacer nada. Díganme ustedes qué es lo que tendríamos que pensar desde la izquierda. Cómo avanzar en el Estado. Ese sería el punto. Si nosotros decimos, tenemos que ganar el 5 de junio, estamos perdidos en eso. Para empezar, la estructura de Morena en Veracruz está de la chingada. Ya lo sabemos. Pasa en muchos estados. No se hagan. Muy bien. Entonces, lo que tendríamos que ver, ¿en qué lugar estamos y qué podríamos obtener? Si no se gana, lo importante es saber cuánto avanzamos y cuánto nos queda por avanzar. Eso sería inteligente para poder ganar. Muy bien. Hay quienes se quejan y chillan y me dicen que soy un traidor porque digo que Cuitláhuac no va a ganar. Ya me tienen hasta la puta madre con eso. Ya, ya, ya. No mamen. Ya estamos superhéroes, dioses. No sé qué chingado piensan. Ya, ya. Bájenme de huevos. Y vamos a entender que la política y el triunfo electoral son números. Los números dan o no dan. Y dan con base en la estrategia y el trabajo que se hace precedente. Si yo llego a una ciudad de Veracruz, llego a Papantla o llego a Córdoba o llego a Orizaba y me doy cuenta que el comité de Morena está de la chingada y que solamente cuando Obrador está ahí fuerte en la batalla ganamos con votos y cuando no estamos nos va de la chingada, tenemos un problema. Porque significa que los comités y las bases no han hecho la chamba que le corresponde. Así de huevos. Entonces, a ver, ¿cuántos votos nos va a dar Orizaba? ¿Cuántos votos nos va a dar Córdoba? Seguro, güeyes. Ya lo tienen que tener listo. Ya tuvieron que haber visitado. Ya tienen que saber cuántas casillas hay. Ya tienen que saber cuántos votos van a tener. No se hagan pendejos. El PRI ya lo sabe. El PAN ya lo sabe. ¿Ustedes qué chingados están haciendo? A ver, cabrón. Eso es el pedo. A ver. Entonces, ¿cuántos números tienen? ¿Cuánto nos da y cuánto no nos da? No empiecen a decir que los otros compran el voto, los otros tienen más medios. Ya lo saben. No me estén chingando, ¿eh? Les aplico la albaradeña. O sea, la chingada. No mamen con esas mamadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Veracruz? Imagínense ustedes el fraude que se está preparando. Donde sale un pinche ojete maldito, malnacido ratero, que saqueó a su estado, que tiene un pedo con los narcos denunciados en Estados Unidos. Que es Manlio Fabio Beltrones, el Capulina Beltrones. Y sale el Capulina a decir que sin importar la imagen del gobernador Duarte, la marrana asesina, no importa. Ahora, lo que importa es que dice que ellos van a ganar pese a todo. ¿Qué chingado van a hacer? ¿Qué tamaño de engaño se está preparando en Veracruz? Entonces, dice el que va a ganar sin importar la figura de Duarte. O sea, no importa los levantados, no importa los asesinatos, no importa todos los robos, no importa todo lo que ha venido sucediendo en Veracruz, no importa el fraude a la UB, no importa. Pese a todas esas chingaderas, el Capulina Beltrones dice, vamos a ganar. No importa lo que Duarte haga. Eso es lo que ustedes tendrían que estar pensando desde Morena, hijo. Entonces, ¿cómo haces el entramado para poder avanzar? Que es lo más importante. Y decir, por ejemplo, Veracruz es un... El municipio de Veracruz siempre ha sido difícil para la izquierda. ¿Cómo lo haces para revertirlo? En Córdoba les ha ido bien, en Orizaba les ha ido bien, en Zongolica les puede ir bien, Jalapa les va muy bien. Puede irnos muy bien en Cozoleacac, en Coatzacoalcos, en Miniatitlán. ¿Cómo nos va en los Tuxtlas? ¿Cómo nos va en Catemaco? ¿Cómo nos va en Martínez de la Torre? ¿Cómo nos va en Tuxpan? ¿Cómo nos va en Totutla? O sea, ¿todos los municipios cómo nos va? Con números sabemos. Ahora, ojo con esto. Cuando nosotros estemos trabajando con todo ello, tenemos que documentarlo y registrarlo. Ver la oscilación de todas las votaciones anteriores precedentes y decir, ¿votaban por izquierda o, por ejemplo, nos damos un referente que es votaciones por obrador? Y ahí tenemos una tendencia. Ahora lo tendríamos que hacer igual. ¿Cómo nos ha ido en las votaciones y cuál sería el pronóstico? Ahora, con base en el pronóstico, saber y decir, si en un escenario donde nos va muy bien y tenemos muchos votos, ¿qué es lo que vamos a decir y cómo vamos a trabajar? En un escenario así, ¡guau! Maravilloso, precioso, ganó Cuitláhuac. Puta, ¿quién va a ser el equipo de trabajo de este cabrón en el gabinete? Eso está... ¡No mames! Está cabronsísimo. ¿Cómo lo va a armar? En un escenario donde les dicen, pues, ganó, perdón, perdió de la madre, ¿qué hicimos mal para poderlo revertir? Y aparte, analizar lo que hicieron los otros para chingarnos. Entonces, pero hay que verlo desde este punto de vista político. No lo puedes ver visceral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, hagan de cuenta que esto es una calentadita. Esto es un entrenamiento para lo que viene en 2018. Entonces, yo les pido a todos los compas de Veracruz que agarren la onda y que nos sentemos con todo lo que es la realidad. Que, miren, quien acepta la realidad, la disfruta. Quien no la acepta, la sufre. Entonces, hay que aceptar nuestro principio de realidad, decir, ¿hasta dónde nos va a dar? ¿Qué estamos haciendo para que nos dé más? Y cuando ya acabe todo esto, ¿qué hicimos mal? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Entonces, 5 de junio ya se acerca. Alerta con todo lo que está pasando. Parece que ellos vienen con un asunto bastante definitivo sobre fraude electoral. Pero se puede revertir. Y pues ya tenemos Huitláhuac, el PRI y el PRI. Es decir, Huitláhuac, Yunes y Yunes. Yunes-Landa, Yunes-Linares, la misma babosada. Pero vamos a analizar si los veracruzanos creen en qué. Si han analizado, si han reflexionado, si se percatan que Yunes-Linares es la misma porquería. Vamos a analizarlo. Necesitamos leer a los electores. Porque ellos son los que nos van a dar el triunfo o la derrota posterior. Y si siguen ellos planteándose en un escenario de nada de politización y de mucha ignorancia, ¿cómo lo vamos a hacer para revertirlo? El despertar de las conciencias en Veracruz apenas está parpadeando en su amanecer. El verdadero despertar de la conciencia lo veremos más tarde.